Gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes y presentar nuestros resultados. La presentación es en inglés, disculpen, pero es perfectamente posible preguntar en español si queréis. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me sorprendió, pero me sorprendió gratamente y muchísimas gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Esto es mi querido Múnchen o Munich, donde está nuestro centro y ahí trabajamos. No sé, cuando quieran visitar, adelante. A ver cómo funciona el aparatito este. Tenemos magia. Muchas gracias. Bueno, la enfermedad de Wilson, como ya saben ustedes, en primer lugar fue descrita por el doctor Wilson. De ahí viene el nombre de la enfermedad. Ustedes ven aquí uno de sus primeros pacientes y unos apuntes de él donde lo describe un año después de esta foto, de esta primera foto, pues ya no podía escribir. No podía deambular, no podía caminar. Lo interesante de este manuscrito original es que ya ahí el doctor Wilson citaba a un colega, a un colega del mil ochocientos ochenta y tantos, que ya describiría un caso similar en un joven de sexo masculino y ya ahí los clínicos decían, hombre, pues debe haber alguna toxina, algo allí, porque este joven debe haber sufrido de algún tipo de intoxicación, ¿no? Y como todos ustedes saben, y hoy ya lo sabemos hoy, esta toxina es el cobre. Esa cuestión tóxica, perdón, ¿cómo? Tengo un puntero no para avanzar, sino para el botón rojo. Gracias otra vez, vielen Dank en alemán. Bueno, ahí lo tenemos. Y cuando comemos, tenemos una ingesta, tenemos el alimento, entra el cobre, está ahí en el estómago y va por aquí y después de todos estos circuitos, pues llega al hígado. Y el hígado dice, a ver, ¿qué voy a hacer con este cobre? Si necesitamos cobre, lo mando otra vez al torrente sanguíneo. Si tenemos mucho cobre, pues lo va a excretar, lo va a eliminar, ya sea a través de las feces, de las heces. Y esta función central que tenemos ahí con esa bilis que después secreta y tal, cuando vemos y entendemos ahí por qué tiene este papel preponderante el hígado, porque se empieza a acumular este cobre y ahí no hay excreción de ese cobre. Ahí está el problema. Entonces, a ver, yo soy el investigador aquí y no actúo como clínico, pero cuando vemos esto, este es el informe de Jonathan Kittlen, en el cual él dijo, a ver, aquí vemos estas células hepáticas, células del hígado que están ahí y una vez más, entra el cobre, a nivel del hígado y este tío que está aquí de color verdecito, que he pintado yo aquí, el ATP7B decide qué hacer con el cobre. Entonces, ¿que tenemos mucho cobre? Pues el cobre, otra vez, gracias a la bilis y después estos canales, pues llega eventualmente a las heces y chao, hola, y se fue. Pero, cuando tenemos la enfermedad, este colega, este compañerito nuestro, el ATPB7B, pues no hace lo que tiene que hacer y permite, lamentablemente, que se acumule ese cobre. Lo que también notamos en este dibujo que tenemos aquí es que hay un daño en la mitocondria y ahí es donde nos interesamos y dijimos, y aquí es donde tengo que subrayar un poco con, perdón, porque estoy usando este término de la mitocondria, pero bueno, ya me van a entender por dónde voy. Y cuando nos preguntamos a nosotros mismos por qué hay una célula, en este caso una célula que está en el hígado, ¿por qué necesita cobre? ¿Por qué es tan importante que le demos cobre? Pues porque estos que están por aquí, que son las mitocondrias, necesitan el cobre para respirar. Cada respiración entra oxígeno y con el oxígeno se produce agua, H2O, y energía. ¿Y dónde está esta rara conexión que sucede? En la mitocondria, damas y caballeros, vaya la cosa sorprendente. ¿Y cómo se hace? Respiramos, pum, eso por un lado. Hay otras cuestiones relacionadas, pero bueno, por eso esto es importante. Entonces, interesante entender que en esta enfermedad tenemos mucho cobre, por eso. Y por qué no ir ahí, a esa célula donde se necesita y ver qué pasa. Y Jefferson ya lo decía y dijo, sí, 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 ahí. Y ahí es donde nos interesamos una vez más. Nos pusimos el sombrero de investigación y aquí tenemos esta ratita de laboratorio, aparte de quien nos habla, porque yo también soy un ratón de laboratorio, siempre he metido allí. Y dijimos, bueno, pues tenemos esta mutación que es la que vemos en los que tenemos la enfermedad de Wilson. Y cuando empezamos a examinar estas células a nivel hepático, nos damos cuenta que tenemos esta mitocondria rara, bueno, ya no son normales. Nos damos cuenta que esta mitocondria, fíjense, son los croissants, son como un croissant. Fíjense que tiene forma, un croissant es un croissant. Croissant, diferente pronunciación, pero bueno, para los argentinos, las medialunas. Y bueno, son así como una, casi una medialuna, un croissant. Es que se parecen a un croissant, ahí lo tienen. Y entonces vemos esta imagen de un paciente con la enfermedad de Wilson y nosotros podemos ver claramente, si nosotros comparamos esta estructura a esta otra, esta zona blanca, que se ve casi igual en el paciente humano que en nuestros ratones de laboratorio. Y entonces dijimos, se ven raras. ¿Y por qué se ven raras? Nos dimos cuenta que vemos esta mitocondria, las podemos aislar, podemos empezar a estudiarlas, y así se ven cuando las tenemos aisladas. Las normales, redonditas, y a medida que avanza la edad del paciente, pues más croissants tenemos. Lo interesante de todo esto es que cuando medimos el cobre que tenemos en la mitocondria, podemos ver que sube y sube y sube. Y al loro, atención, esto es algo rítmico. Entonces, cuando estas ratas, estos ratones tienen tres meses, tienen diez veces más cobre de lo que deberían tener comparado a los niveles normales. Nosotros también detectamos, cuando ya se enferman estos ratones, que prácticamente explota exponencialmente la cantidad de cobre a más de cien veces. Pasamos de diez veces a cien veces más del cobre que tenemos que tener. Y si tenemos algo como esto, se muere la célula. Hay una apoptosis de la célula, porque ya no puede producir más energía. La matas. Esta es una mitocondria hepática normal, redonda. Están ahí en todas las células hepáticas y de manera normal, pues producen lo que tienen que producir día tras día y tenemos ahí este hepatocito tranquilito que está allí. Pero lo que sucede con la enfermedad de Wilson es que esta enfermedad ocurre por este estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque cada químico sabe que el cobre puede saltar entre estos estados de oxidación, oxidativos, y cuando esto se hace en presencia del oxígeno. Ahí tenemos estas especies radicales raras que pueden evolucionar. Y esto es lo que es el estrés oxidativo. Entonces, yo era un escéptico al principio, porque yo decía, también se sabe que el cobre no está libre, siempre está vinculado a algo, está ligado a algo. Entonces, está unido a algo. Entonces, ¿qué sucede en ese estrés oxidativo? Pues hicimos un experimento muy sencillito. Mitocondria, que se ve así, este hepatocito normal, y lo tratamos con cobre. Y, oh, sorpresa, el resultado fue, dependiendo cómo nosotros hacemos el experimento, ya sea reduciendo las condiciones, o sea, menos estrés oxidativo, se ven así. ¿Ven el croissant? Hay que pronunciarlo en francés, el croissant. Bueno, pero si lo hacemos al revés, fíjense, el cobre con una oxidación, así se ve esa mitocondria, totalmente diferente. Y esto fue una de las razones principales por las cuales nosotros dijimos, este estrés oxidativo aparece más tarde en este proceso. Eso no es la razón para ese daño que nosotros vemos, porque cuando lo hacemos en vivo o en humanos, nosotros vemos que la mitocondria se ve así y solamente si ese animal muestra mucha, mucha enfermedad, se llega a ver así. Entonces, en la enfermedad vamos de aquí a aquí a aquí. Y esto va de la mano con un concepto y una consecuencia que es si nosotros queremos tratar esta enfermedad con antioxidantes, no va a funcionar. Porque si bien puede hacer este bloqueo de aquí a aquí, no va a bloquear de aquí a aquí. Consecuencias. Cuando nosotros vemos esta mitocondria que yo les decía, que son responsables por producir energía, ¿qué puedes pensar? Si se estropean, vas a decir, producen menos energía. Y eso es exactamente lo que sucede. Lo que vemos aquí es el ATP. Esto es energía. Es el equivalente que nosotros tenemos a esta energía celular. Pero producen energía cuando empieza la enfermedad, baja esa producción de energía. Y otra vez hay un salto que generalmente sucede cuando son y cuando vemos la muerte aquí. Estos animales lo podemos ver aquí. Este primer salto del daño mitocondrial y después vemos este pico. Aquí vemos la enfermedad. Medimos aquí. Ya lo hemos hecho antes. Hemos hecho la medición con las enzimas hepáticas o podemos hacer un micro ARN que Carmen acaba de presentar todo sobre los Mirna y aquí tenemos 120 días de edad en estos modelos animales y se mueren todos. Entonces, si no tratamos estos animales no se produce energía, se produce la muerte. el hígado no es estúpido, el hígado no es tonto y dice oye, ojo, hay un problema que a mí la mitocondria no me está funcionando. Solucioname el problema. Tengo que sacar esto que está mal y reemplazarlo. ¿Cómo lo hace el hígado? Pues el hígado trata de llevar estas mitocondrias y las lleva como un saco, es como si fuera un cubo de basura, como si fuera una bolsa de basura y dice la meto ahí y que se degrade. Científicamente esto es una autofagia, esto quiere decir que las células se comen digerimos material. Todas las células están digiriendo material de desperdicio de estas células que ya no sirven. Espero que lo puedan ver, no sé si pueden ver bien a pantalla o no, pero ahí está. Esto es mitocondria normal, es un animal de control sano. Estos son con Wilson en el lado derecho donde tengo el puntero y aquí en el medio vemos cómo se encapsula, es como esta bolsa de basura, entre comillas, es como un Pac-Man que se come a la célula y así se renueva. Ahora, esto tiene consecuencias dramáticas porque digamos que tienes mitocondrias que no funcionan y tratas de sacarlas, o sea, el hígado dice bueno, tratemos de encapsularlas allí, esto puede ser muy peligroso porque si lo haces mucho y de manera continuada terminas matando las células porque ya no va a tener energía y también de aquí nosotros tenemos que entender por qué este proceso, esta autofagia es un tema bastante caliente para todos los investigadores porque esto nos da la idea para ver cómo podemos renovar estas células para tener esa energía fresca y apunto podemos bloquear este proceso y la respuesta es afirmativa ya lo hemos hecho si con una dieta alta en calorías si ingerimos mucha cantidad de energía es decir una dieta que tenga este aspecto todos la conocéis no hace falta que la explique mucho aquí tenemos alto contenido en azúcar muchas grasas procesadas hay muchísimas más energía en esta comida de la que necesitamos si a las células les damos este aporte de energía tan alto no necesitan fabricar nuevas mitocondrias porque hay tanta energía que está llegando al organismo que solo con unas pocas mitocondrias pueden sobrevivir desde un punto de vista bioquímico esto supone que estamos bloqueando el proceso de la renovación mitocondrial y os he dicho antes que las mitocondrias están dañadas y este proceso del que he hablado puede renovarlas podemos detener esta renovación que es lo que va a ocurrir las mitocondrias empeoran y esto es exactamente lo que sucede aquí veis en esta imagen central y en la de la derecha aquí tenemos otra vez el croissant y veis aquí en la gráfica de la izquierda estas son las ratas con Wilson los ratones con Wilson con dietas normales 90 días se enferman y en algún punto de aquí arriba mueren con esta dieta de alta en calorías la enfermedad comienza aquí a los 70 días mucho más temprano y vemos que mucho más rápidamente empeora así que tuvimos que detener el experimento aquí en este punto a los 80 días porque los animales enfermaban muy rápidamente cuando nos cuando analizamos la mitocondria y la energía podríamos podemos ver aquí en este punto son mitocondrias de control producción energética aquí tenemos comida rápida vamos las los ratones de Wilson y si los combinamos pues aquí tenemos esta degradación y este es uno de los motivos por los que sugerimos a los clínicos que consulten con los pacientes de Wilson no sólo en cuanto al contenido de cobre en su ingesta sino también cualquier otro contenido de cobre en 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 otros productos alimentarios también o en otras actividades porque podrían estar empeorando su situación bueno espero que os haya podido convencer o persuadir un poco de que las mitocondrias en las los hepatocitos pues son muy indicativas de esta enfermedad también mostraros de que simplemente tratar el estrés oxidativo no funciona entonces que funciona os preguntaréis la idea es muy simple si vemos que las mitocondrias van empeorando y suben las concentraciones de cobre hemos llegado a la conclusión de que el cobre tiene que extraerse tiene que y lo que hemos hecho es que realizamos un experimento muy sencillo aislamos las mitocondrias aquí voy a mostraroslo así que hicimos este a 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 cargadas con cobre abrimos digamos esta nevera que tenemos buscando por compuestos que se unen al cobre donde estás aquí vale te voy a meter a mezclar con las micro cóndrias te voy a mezclar y luego vamos a volver a medir el cobre esto es lo que hicimos en pocas palabras y esto lo hicimos con compuestos que todos conocéis con la de penicilamina de pa trientina también son actualmente los dos compuestos que se utilizan en el tratamiento clínico también bueno hicimos pruebas con muchos otros compuestos pero no voy a aburriros con estos nombres os voy a hablar sólo de uno más este que se llama metabactina sb o b3 o b3b qué es esto bueno es una básicamente es un péptido que que crea esta bacteria que vive en el por metano es decir el gas que sale cuando bueno pues en las vacas excretan o evacúan por ponerlo de alguna otra manera básicamente lo que hacen a través de una enzima es una enzima de cobre que lo que hace es aprovechar esta energía y básicamente este compañero no puede vivir sin el cobre y bueno y esto que dónde voy bueno vive en entornos en los que no hay apenas cantidades de cobre y esto bueno qué hace entonces pues esta pequeña molécula que tenemos aquí pues la extrae y básicamente busca el cobre se une al cobre la bacteria la digiere el cobre y ya lo tenemos bien aquí lo interesante es resaltar que este compuesto tiene una afinidad por el cobre que es por mucho más alta que estos dos de aquí arriba realmente es mucho más mucho más alta que cualquier enzima de nuestro organismo número uno muy específica gran afinidad por el cobre número dos y esto es mi opinión creo que más importante que se une al cobre y lo que y se mantiene digamos en una solución no reacciona el cobre no reacciona así que es inerte desde un punto de vista químico se une al cobre y no hay ningún tipo de reacción y no hay precipitación por ejemplo se mantiene dentro de la solución así que tratamos las bueno aislamos la mitocondria con este péptido y luego aquí podéis ver si esto lo hacemos durante media hora no hay agotamiento con DPA con con bueno TTM también y la metanobactina aquí al final y pensamos bueno pues muy bien y tenemos otra metanobactina hay distintas bacterias y producen diferentes compuestos y es esta que ahora mismo se llama 101 es la SB2 esta y vemos los el mismo experimentos con el 101 podemos realizar este agotamiento también y esta eliminación más bien y pues cumple su función muy bien a continuación pensamos bueno donde se va el cobre se une al cobre y luego que hace con él y esto lo hicimos un trabajo conjunto con PETAR nuestros compañeros de ARUS de Dinamarca y aquí tenemos una imagen una resonancia del ratón y nuestros compañeros de ARUS inyectaron en el animal vivo el cobre el cobre pues se es transportado hasta el hígado como veis aquí y luego se aplican pues distintas agentes quilantes y quilantes y vemos aquí la DPA y luego tenemos aquí la metanobactina las dos en la parte derecha veis que en un plazo de 20 minutos el cobre pasa del hígado al intestino y luego se excreta luego a continuación dijimos muy bien si ahora pasa al intestino para su excreción esto está sucediendo en vivo realmente esto sucede así que pusimos a estos animales en estas digamos jaulas metabólicas y medimos el cobre en las heces y en la orina aquí puedes ver 1-1 o B3-B en unos días en un periodo de días se excretó el cobre a través de las heces y y aquí lo que vemos es una reducción dramática del cobre en el hígado pues aquí tenemos los tres agentes calculamos a través de aquí esto estamos hablando de un tratamiento de tan solo cuatro días y calculamos bueno si llegamos a la mitad del valor de estos cuatro días de cuatro días que pasará a los ocho días y bueno esto es lo que sucedió vimos un animal no tratado anteriormente aquí tenemos uno tratado con ocho días y ha desaparecido el cobre por completo luego pensamos si podemos tratar un animal durante ocho días para reducir el cobre a un animal no tratado previamente pues que vamos a hacer nos vamos a casa nos vamos a vamos a una fiesta y dejamos que el animal pues pues viva su vida ¿no? y bueno quiero mostrarlo aquí en estas gráficas esta es el más o menos pues el periodo de vida de un ratón unos dos años este aquí luego 90 días cuando enferman aquí pues la tercera línea es cuando mueren a los 120 días un tratamiento típico también en humanos sería antes de enfermar empezamos a tratar con PDA ¿no? y luego pues mantener con DPA perdón y mantenemos este tratamiento durante el resto de nuestra vida luego pensamos bueno tratamos unos días para eliminar el cobre luego nos vamos a casa no hacemos nada cuando vuelva a subir en la concentración de cobre de cobre volvemos a tratar y así sucesivamente y lo hicimos en nuestro experimento y aquí podéis ver estos periodos en verde son los periodos de tratamiento y los puntos verdes representan los valores de los que la concentración en el hígado sube aquí empezamos el tratamiento pues baja vamos a casa fiesta uy han vuelto a subir tratamos de nuevo vuelve a caer y sucesivamente y haciendo esto pudimos mantener nuestros animales sanos como cualquier otro animal bueno aquí lo podemos ver en cuanto al peso corporal control los verdes son pues ratones con Wilson aquí tenemos uno que no ha sido tratado muere aquí y estos son los tratados que siguen viviendo el resto de su vida felizmente y aquí en la derecha podemos ver como celebramos su primer cumpleaños de este superviviente a largo plazo porque no nos dejaban traer llevar como magdalenas y bueno sí le pusimos una musiquilla y le cantamos el cumpleaños al ratoncillo y bueno creo que lo voy a dejar aquí con esta historia porque bueno quería daros más información pero bueno ya que no me queda mucho tiempo quiero agradeceros a todos a los compañeros de los Estados Unidos que trabajan con estos péptidos con las metanobactinas los compañeros de las clínicas de Varsovia también los de Corea del Sur que están también tratando de aplicar estas metanobactinas a las clínicas los compañeros de Arus Tomás y su equipo también el equipo de Munich estos somos nosotros y por supuesto Svetlana con el Reino Unido Davies y con Nápoles nada muchísimas gracias a todos